Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Esto es lo último en noticias. Ok, acopan, ok. Ubicados en el barrio Parandías, en San Pedro Sula, exactamente en la 10 calle Quinta Avenida, donde en horas de la tarde, lastimosamente, se registró un hecho violento, donde un ciudadano que se hizo pasar por pasajero, subido en la unidad del taxi número 1193, sacó su arma y posteriormente le disparó en la cabeza al conductor de esta unidad tipo taxi, con registro reiteramos número 1193, el cual, según los parientes que han llegado hasta este punto, solamente se maneja, que se le conocía, con el alias de Tito. El ciudadano que ha fallecido vestía una camisa color cuadriculada azul con blanco, un pantalón azul y unas sandalias color café. Ya a esta hora de la tarde se han llegado las autoridades policiales para acordonar la escena y también las mismas autoridades de inspecciones oculares de medicina forense para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente. Hasta este momento se desconoce quién fue la persona que le quitó la vida a este taxista en este sector, pero, según las mismas autoridades, se estará investigando a través de las cámaras del 911 para tratar de dar con el responsable de este lamentable hecho criminal que enluta nuevamente el sector del rubro de los taxis. Reiteramos, en la 10 calle Quinta Avenida, en San Pedro Sula, del barrio Barandías, lastimosamente un pasajero le quitó la vida al conductor de un taxi con registro 1193. Nosotros estamos a la espera también del resultado, ya que, según las autoridades, se están realizando diferentes operativos para tratar de dar con la captura de este sicario que le quitó la vida a un conductor aquí en el barrio Barandías, en San Pedro Sula. Esto es lo último en noticias. Nosotros estaremos al pendiente de que las autoridades puedan también identificar quién es la víctima en este nuevo hecho criminal que se ha registrado en la zona norte del país. A continuación, vamos con Ramón Rojas hasta Santa Rosa de Copán. Muchas gracias, muchas gracias, Jason, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Bueno, y aquí en el occidente de Honduras se han instalado las mejas técnicas en el área de educación y salud. Hemos dialogado con la gobernadora departamental de Copán, precisamente con la ingeniero Claudia Guerra, quien nos detalla a continuación. Bueno, hoy hubo mesas técnicas en Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, y también en el sector de Lempira. Con este informe yo retorno inmediatamente con Omar Valenzuela hasta Siguatepeque. Muchas gracias, muchas gracias, Ramón Rojas. Aquí estamos en la no menos fresca, Siguatepeque. Nos encontramos aquí en mi espalda, el Boulevard Internacional Sea 5. Fresca, no tranquila, los últimos días, Siguatepeque, y es que ha habido muchos asaltos. La Cámara de Comercio Industrial de Siguatepeque se reunió hoy de emergencia con las autoridades policiales, tanto así como municipales. Licenciado Olmandadero y Maldonado, ¿cuáles fueron los acuerdos o estos temas que se tocaron? Gracias hoy mismo por la entrevista, ya que necesitamos el apoyo a través de su medio para hacerle un llamado al Ministro de Seguridad y al Ministro de Defensa que preste mayor atención al municipio de Siguatepeque, ya que en los últimos días, tanto los negocios de Siguatepeque han sido objeto de asaltos a través de personas organizadas. Andan en motocicletas, incluso dos personas, se hacen operativos respectivos, pero no es suficiente. Por esa razón, en la reunión de la Cámara de Comercio se invitó a todas las entes de impartición de justicia, como lo es la misma policía, la DPI, los jueces, la misma municipalidad, para poder llegar a acuerdos y como empresa privada, pues nosotros apoyarles. Se convocó para el próximo viernes también a una reunión de patronatos para que la sociedad civil se incorpore, denunciando cualquier índice delincuencial en sus comunidades. Y se le está solicitando también al Ministro de Seguridad lo que es mayor elemento en Siguatepeque, como son 25 policías más preventivos y 10 agentes de la DPI, para que haya un mejor resultado. Lo mismo al Jefe de las Fuerzas Armadas, para que el Batallón Ingeniero se incorpore en los diferentes operativos, apoyando a la policía preventiva junto con la policía militar, y así pues tener los resultados lo más pronto posible, capturando a todas estas personas que están dedicando a la extorsión, a los asaltos de los diferentes negocios y a los homicidios. El día de ayer pues murió una persona muy reconocida en Siguatepeque, hoy fueron enterrados sus restos y realmente lamentamos la ola delincuencial que está sucediendo en nuestro municipio de Siguatepeque. Brevemente, a 130 segundos, ¿las acciones vienen ya? Las acciones vienen ya, son cuestiones estratégicas, por lo que nos dijo el encargado de la policía de Siguatepeque, el subcomisario Nieto, y esperamos los resultados lo más pronto posible. Si es posible, algunas capturas desde el día de hoy. Pero sí, siempre hacemos el llamado a los diferentes ministros, tanto de seguridad como de defensa, para que le presten atención a las autoridades militares del municipio de Siguatepeque. Bueno, muchas gracias, licenciado Alman de Ander y Maldonado, de la Cámara de Comercio y Industria de Siguatepeque, que están sumamente preocupados debido a la cantidad de asaltos en esta ciudad. Desde Siguatepeque nos vamos hasta el departamento insular con usted, Isaac Alex. Gracias, Omar Valenzuela. Con el gobernador departamental de Islas de la Bahía, licenciado Dindo Silvestri, ha escuchado varias propuestas y varias inquietudes de diferentes gremios y de la sociedad civil en estas mesas técnicas de diálogo instaladas en todo el país. Y aquí en Roatán, desde la excepción, le he estado. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí en Roatán, en Coxinjó, en la cabecera. Hoy hemos escuchado instas de tres municipios, de los cuatro que tenemos en Islas de la Bahía. Guanaja es el único que se excusó porque en realidad la distancia para ellos es bastante costosa. Sí, nos han dado duro, pero eso es bueno, es parte del proceso. Nosotros somos servidores públicos, Isaac, y es importante que nos sentemos en una mesa de diálogo, escuchemos todas las opiniones de las personas, las propuestas, y le demos seguimiento. Este fue el propósito de esta mesa técnica. Muchas diferentes opiniones de personas con PROECO, personas con ONGs que trabajan en educación o en salud. También estamos hablando de directores con opiniones muy puntuales en las cuales hablan exactamente qué tipo de infraestructura necesitan o qué tipo de computación necesitan en sus oficinas o en sus aulas. Entonces es muy importante escuchar esta parte, procesarlo. Tenemos un equipo muy preparado que estaba agarrando todas las propuestas, las estaba digitando, y esto se va a mandar a los cuatro secretarios de ministros, que son Secretaría de Gobernación, Secretaría de Presidencia, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Entonces todo el mundo va a recibir este mismo memorándum de parte de lo que es la mesa de diálogo que se armó en el departamento de Islas de la Bahía. Bien, las palabras del licenciado Dino Silvestri. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Se le ha dado al gobierno duro, como se dice en el hablar popular. Sin embargo, pues se levantaron las actas, hubo grabaciones de audio, y esto va a ser llevado hacia los entes correspondientes en las diferentes secretarías de Estado. Es lo que le puedo informar a esta hora de la tarde, cuando continúa todavía la mesa de diálogo. Yo regreso y retorno micrófonos hasta la capital de la República. Buenas noches, licenciado Melgar. Gracias, Isaac Cález. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Sicarios a bordo de motocicletas matan a dueño de empresa de encomiendas en San Pedro Sula. Dengue aumenta en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, donde no descartan declarar también una epidemia. Bajará 1.5% energía eléctrica de julio a septiembre, anunció la comisión reguladora de este servicio. Yo, por ejemplo, aquí en la casa pago 1.420. ¿Qué es lo que me van a rebajar? Nada, me están rebajando. Incineran 319 kilos de cocaína en los predios de la policía militar en la capital. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Incontenible la epidemia del dengue en la zona norte del país. Alarma a las autoridades porque ha habido un desmesurado aumento en las atenciones en los hospitales San Pedrano. Los detalles con José Luis Herrera. La noticia del día es presentada por Diumsa. Lo mejor para comprar. En las últimas 24 horas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó el ingreso de 100 nuevos pacientes con síntomas de dengue, la mayoría menores de edad. Es increíble. De un día para otro prácticamente nos dobló la atención. De 52 que teníamos, pasamos a más de 100 atenciones y actualmente ha desbordado la capacidad del hospital del Seguro Social. Y no porque no tengamos eso, sino que en el mundo cualquier hospital tiene un número de camas para atender a la población. Pero cuando usted tiene una pandemia, empieza a usar salas que no son las propias para esa enfermedad. Crea nuevas salas, pero después empieza a usar toda la hospitalización y eso es lo que nos ha colapsado. Situación similar se refleja en el hospital Mario Catarino Rivas, donde las camas en la sala de atención a los pacientes con dengue son insuficientes. Estamos regresando un número aproximado de 432 pacientes de forma semanal. Esto realmente es alarmante porque cuando iniciamos la epidemia, nosotros empezamos en el mes de agosto con un número de 50 pacientes y esto ya estaba por encima de lo esperado. Las autoridades de salud confirmaron seis muertes más sospechosas de dengue grave. Nosotros casos confirmados tenemos 18, ¿verdad? Que tal vez esas son la parte de los casos que ellos están ubicando diferente y casos sospechosos tenemos 48 casos. Con los seis nuevos casos. Sí, con los seis nuevos casos, así es. Aunque los hospitales del norte se encuentran abastecidos para atender a los centenares de enfermos, las autoridades de salud piden la colaboración de la ciudadanía, pues en cada colonia intervenida, nueve de cada diez viviendas son positivos criaderos de zancudos. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. A pesar de las campañas y ordenanzas municipales de limpieza, la Dirección Municipal de Salud en Tocoa registra más de 300 casos sospechosos de dengue. La semana 25 tenemos 300 casos positivos. Producto de esto se han hecho actividades en la mesa intersectorial. Se han hecho reuniones en función de hacer o realizar, concretar una mesa situacional para determinar las actividades que se han estado haciendo durante la semana, que entre ellas han sido realizar actividades de educación, valoraciones conjuntamente con la alcaldía municipal de predios, de solares, a fin de establecer las penalidades a aquellas personas que han realizado el cumplimiento de la gobernanza municipal. Isabel Antunes, Noticieros, hoy mismo. Autoridades del Hospital General Santa Teresa en Comayagua se mantienen en alerta por posible epidemia de dengue, ya que en el centro asistencial ingresan de tres hasta cinco personas diarias con la enfermedad, por lo que se encuentran en vigilancia constante para hacerle frente a la enfermedad. De aumentar el número de casos, ¿verdad?, mayor de cinco ingresos a diario o mayor de más de diez atenciones diarias en la emergencia, entonces vamos a entrar en una zona ya de epidemia, ¿verdad? Por el momento, como les mencioné, por lo menos de los datos que nosotros recomendamos del hospital, estamos todavía en una zona de alerta, es decir, que estamos a un paso de entrar en una epidemia como departamento y como hospital. Para Noticieros, hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en Cámaras, Marvin Correa les informó Nelly Martínez. Saludos, no descarta declarar epidemia en la capital por el aumento de los casos de dengue y multar a quienes no eliminan los criaderos de zancudos. Autoridades sanitarias alertan sobre el incontrolable incremento de los casos de dengue en la última semana. Hasta la fecha, que es la semana pasada, que es la semana 25, tenemos un acumulado de 1.492 casos de dengue no grave. De esos 1.482 continuos de alarma que fueron hospitalizados, gracias a Dios no hubo ninguna complicación. Y tenemos un acumulado de dengue grave, 27 casos hasta la semana 25, y teníamos la semana pasada nada más 18, o sea que ha aumentado dos, ha aumentado varios casos de dengue y dentro de los 27 casos ya tenemos el primer reportado fallecimiento y comprobado por laboratorio de un niño de 4 años, del Arturo Quesada. Ante esta situación, las autoridades municipales habilitaron una línea para denunciar a quienes no eliminen los criaderos de zancudos en sus propiedades. Podría comunicarse con el CIEM del CODE, ¿verdad? Y aquí ustedes estarían llegando e intervenir. Así es, existe lo que se llaman las ordenanzas municipales en donde se indica o se ordena más bien, ¿verdad? Que las personas deben de tener limpios sus solares, deben de tener chapeados y si las personas ven que alguien no está recogiendo la basura que tiene en su lugar, puede denunciarlo perfectamente. ¿Y qué pasa con estas personas que hacen caso omiso a la ordenanza? Pues pueden incurrir en multas. En lo que va de 2019, ya han sancionado a 1.200 personas con multas que ascienden de los 2.000 a 10.000 lempiras. Que son los que se han venido interviniendo, se han venido trabajando y que se establecen las multas en los bienes inmuebles para que en el pago de los bienes inmuebles se establezca este tipo de sanciones correspondientes al año 2019. Hasta la semana epidemiológica número 24, las autoridades sanitarias registran a nivel nacional 72 muertes por dengue de las cuales confirmadas se registran 40 y 32 por confirmar. Los casos de dengue a nivel nacional suman 12.878. De estos por dengue grave son 4.573. Denis Salgado, Noticiero, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Diumsa, lo mejor para comprar. Naum Monge en La Ceiba. Buenas noches, Naum. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Melgar. Así es, y es que los últimos problemas de producto de una toma en el crematorio municipal está dejando consecuencias en el tema ambiental aquí en la ciudad de La Ceiba. Veamos los detalles. Doña Ivania Funes es una pequeña emprendedora que vende pastelitos en la esquina opuesta al mercado San Isidro de esta ciudad de La Ceiba, pero últimamente debido a la gran cantidad de basura que se encuentra acumulada se muestra preocupada ya que los clientes se están alejando producto de la contaminación ambiental. Sí, hay clientes que por uno le compran a uno por el mal olor. Muy difícil. Muy difícil la situación. Ay, no, que tienen que arreglar esto. Por lo menos la basura, ¿verdad? Recogerla. Este problema se ha generado debido a una toma que mantienen los colaboradores del crematorio municipal ya que ellos aducen que la actual corporación municipal se adeuda más de tres meses de salario. Ante esta negligencia que mantiene toneladas de basuras en las principales avenidas de La Novia de Honduras, los representantes municipales salieron al paso y aseguran que se realizará el pago en el transcurso de esta semana. Nosotros estamos proyectando hacerlo en el transcurso de esta semana. Hay espera de una transferencia del gobierno central para poder solventar esta situación. Bueno, nosotros estamos adeudando el mes de abril, mes de mayo y por lo que va ya a concluir el mes de junio. De no haber una solución a este problema, la contaminación ambiental podría ser mayoritaria. Mientras tanto, las toneladas de basura continuarán adornando La Novia de Honduras. En La Ceiba, Naum Monge. Noticieros hoy mismo. Y esto que le hemos mostrado, licenciado Melgar, son las consecuencias de esta toma que se mantiene hasta este día en el crematorio municipal de esta ciudad de La Ceiba. Y le muestro, para finalizar este contacto, cómo se encuentra principalmente esta avenida aquí en la ciudad de La Ceiba y es el sector del paseo de las baleadas. Y voy a caminar un poquitito así rápidamente para finalizar este enlace porque esto está dejando una contaminación mayoritaria en los diferentes sectores. Principalmente los pobladores y los que venden sus baleaditas en este paseo de las baleadas se muestran preocupados porque algunos turistas que están llegando a esta zona, pues se retiran al ver tanta contaminación y estas toneladas de desechos sólidos y de todo tipo de basura que se ha tirado a esta hora de la tarde noche aquí en los distintos sectores de la ciudad de La Ceiba. A la espera de que esto se solucione porque las consecuencias son mayoritarias. Y mire aquí, a cuántos metros estamos ya de los pequeños negocios que se ganan la vida o de estos pequeños emprendedores que se ganan la vida acá en la ciudad puerto de La Ceiba. Con este contacto, el licenciado Melgarre, regreso con usted al estudio principal en Tegucigalpa. Gracias, Nahum, por la información. Un total de 319 kilos de cocaína incineró hoy la Policía Militar del Orden Público en los predios de esa institución. Droga que fue decomisada el 29 de abril de 2018 en un operativo de la Fuerza Naval en una embarcación en Robatán, Isla de la Bahía. Por este caso, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado aperturó un proceso penal contra dos colombianos y un hondureño por suponer los responsables del delito de tráfico ilícito de drogas. Solo este año, la Policía Militar ha incinerado más de 1.500 kilos de cocaína. El consumo de jugos desintoxicantes para bajar de peso o limpiar el organismo también puede ser peligroso. Así lo advierten los nutricionistas. Los jugos y bebidas detox o desintoxicantes se han puesto de moda en los últimos años, ya que son remedios que prometen limpiar toxinas del cuerpo. Los jugos desintoxicantes o los jugos que nos venden comercialmente nos ayudan de cierta forma a incorporar más vegetales, más frutas a nuestra alimentación. Y en esa forma sí está bien, porque en vez de comerse un jugo procesado, tomarse un jugo procesado o una malteada, es mejor, claro, que usted se tome un jugo como parte de nuestra vida saludable, como un complemento a una vida saludable. No solo para dejar de comer y adelgazar por un momentito y después volverlo a subir. Sin embargo, pueden ser peligrosos si no están bajo supervisión médica y causar un efecto rebote en el peso corporal. Si usted los consume para adelgazar y que puede ir el fin de semana a la playa y bajar de peso, el objetivo se va a cumplir, ¿verdad? Obviamente va a bajar de peso, pero si usted después de cumplir estos días empieza a comer como comía antes e inclusive demás, ese peso que usted bajó rápidamente lo va a volver a subir. Los nutriólogos aseguran que el consumo de los jugos no es malo, lo malo es sustituir los jugos por los alimentos. Evelyn Pérez, Noticieros hoy mismo. Esta fue la sección de salud. Vamos ahora aquí en la capital a hacer un contacto en directo con Alex Lainez. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, ubicado en el Boulevard Morazán, donde se realiza una caravana por Honduras. La misma inició en CCI, en la colonia El Trapiche, hizo un recorrido por parte del anillo periférico, atravesó la colonia San Miguel, llegando hacia la embajada de Estados Unidos. Allí leyeron un pronunciamiento Nelson Ávila, uno de los simpatizantes del Partido Libertad y Refundaciones, leyó un pronunciamiento dando o externando su pensar ante lo que se suscita en el país. Una vez que se le diera lectura a ese pronunciamiento, la caravana por Honduras continúa y llegó hacia el inicio del Boulevard Morazán, y es por donde nosotros en este momento circulamos el Boulevard Morazán, donde la caravana sigue su trayecto. Desconocemos el punto final de esta caravana por Honduras, ya que a un inicio mencionaban que era la embajada de Estados Unidos. Pero luego del pronunciamiento, como lo mencionamos anteriormente, la misma continuó. Es nuestro informe, licenciado Edgardo Melgar. Retornamos con usted a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo. Gracias, Alex. Más temprano en el noticiero informamos sobre la muerte violenta de un conductor de taxi en el barrio Barandilla de San Pedro Sula. Algo similar ha ocurrido en Choluteca. Javier Palma con la información. Javier, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Pues aquí en Choluteca un hecho sangriento o violento se ha registrado esta tarde con la muerte precisamente de el taxista Ruberi Flores. Pues según la información que se maneja es que dos personas a bordo de una motocicleta, pues se supone que son sicarios que llegaron hasta el barrio Santa Lucía, donde esta persona pues realizaba su ruleteo y dispararon a quemarropa contra Ruberi Flores, quitándole la vida. Pues el taxi que él se conducía es el 09 y no se descarta la posibilidad de que su muerte esté relacionado precisamente a un encargo. Según lo que se está manejando aquí en los últimos informes, sin embargo la policía, licenciado, estará realizando las investigaciones aquí en Choluteca para tratar de dar con el paradero de lo responsable. Yo con este reporte vuelvo con usted hasta la capital. Gracias Javier Palma. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero antes un avance del pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal Edgardo? Seguimos bajo los efectos de una vaguada sobre el territorio nacional que dejará algunas precipitaciones y a nivel internacional está fortaleciéndose la tormenta tropical Alvin que se desplaza en el Pacífico Oriental. Al volver de la pausa, toda la información del pronóstico del tiempo. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Ahorrando en Backcredomatic, tú decides. El precio del dólar en Honduras. Compra 24.50 lempiras. Venta 24.67. El precio del dólar en Costa Rica. Compra 577 colones. Nicaragua 32.73 córdobas. Guatemala 7.50 quetzales. El Salvador 1 dólar. Panamá 1 dólar. El precio del dólar y el euro en Honduras. Compra 26.59 lempiras. Venta 29.24. El precio del euro en Costa Rica. Compra 644.53 colones. Nicaragua 36.52 córdobas. Guatemala 8.03 quetzales. El Salvador 1.12 dólar. Panamá 1.12 dólar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Abre tu cuenta ya y comienza a ganar. Porque le damos valor a tus ahorros. Aún la presencia de la vaguada en el territorio nacional nos dejará algunas precipitaciones, pero en este caso los mayores acumulados serán en el occidente del país, sectores de Santa Bárbara, en la zona central algunos chubascos, incluso en Lloro y Atlántida podrían registrarse lluvias, así como al sur de Olancho. Las temperaturas no se ven alteradas. Observe que la máxima en San Pedro Sula llegará a los 34 grados con una mínima de 24. En la ciudad de La Ceiba, poco nublados. Hay probabilidades de algunos chubascos en estos sectores del litoral atlántico con las temperaturas mínimas de 22 y 23. En el caso de Tegucigalpa, aquí esperamos condiciones prácticamente cálidas, las temperaturas, probabilidades de algunos chubascos en los extremos del día con las temperaturas mínimas de 18 y 19. En el sur del país, altas temperaturas, llegando a una temperatura máxima de 37 y tal vez se registren algunos chubascos ligeros en el sur del país. En Catacamas también hay probabilidades de lluvias en sectores del sur de Catacamas, reiteramos, con temperaturas máximas de 30 y 31 y en Daní una temperatura máxima de 28 con una mínima de 18 grados. Los oleajes se encuentran dentro de rangos normales en ambas costas, de 2 a 4 pies en el Mar Caribe, igual en el Golfo de Fonseca. Más adelante nos encontramos con más información. Esta es la noticia económica. La tarifa de energía eléctrica bajará en 1.5% de julio a septiembre, así lo anunció hoy la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Esta es la información con Edi Quintero. La rebaja a la tarifa de energía en el país es para todos los abonados. El presidente de la CRE explica por qué no puede ser mayor. Como resultado de los análisis técnicos de la información que nos pasó la ENE, el resultado es que hay un ajuste de un 1.5% a la baja. ¿Por qué? Es la combinación de factores que se toman en cuenta para la tarifa, principalmente combustible y tipo de cambio. Y algo que hay que aclarar es que no vemos solamente el comportamiento de las últimas semanas, sino que todo el trimestre anterior. Y por eso es que tal vez había una expectativa mayor para que bajara más, pero el trimestre comenzó con precios altos. En términos monetarios, significa que la rebaja será de un lempira con 50 centavos por cada 100 lempiras de consumo de energía. Tomando como ejemplo un consumidor residencial de 300 kilovatios hora, que paga una tarifa más o menos de 1.500 lempiras al mes, esto incidirá en unos 20, 25 lempiras. Por ello, Maritza Moncada, vecina de la aldea de Suyapa en la capital, recibe la noticia con moderada satisfacción. Para mí es significante, es significante porque no los está ayudando en nada. Pues imagínese, yo por ejemplo aquí en la casa pago 1.420, ¿qué es lo que me van a rebajar? Nada, me están rebajando. ¿20 lempiras? Exactamente. Alan Vargas, propietario de una pequeña barbería, cree que la reducción a la tarifa de energía debería ser mayor. Bueno, creo que 1.5 es, como decimos popularmente, atol con el dedo, pues, porque la gente que está viendo, que está escuchando, sabe que al final, ¿qué? Promedio 20 lempiras más o menos ahí por cada, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que no, creo que merecemos un poquito más. La rebaja anunciada será aplicada de julio a septiembre próximo, cuando se hará una nueva revisión al pliego tarifario, como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la Noticia Económica. Por supuesta venganza, mataron anoche frente a su vivienda al juez de policía municipal en San Marcos, Santa Bárbara. Esta es la información. El juez Selvi Maldonado Urbina, de 44 años de edad, estacionó su vehículo frente a su casa, y mientras ayudaba a encender el vehículo a un vecino, dos hombres armados lo atacaron por la espalda. Al frente de la casa de él lo asesinaron. Estaba con otros muchachos ahí, ya había entrado él y salió a ayudarle a otro a empujar un carro que no le servía al otro compañero. Su familia no descarta que la seriedad con la que desempeñaba su trabajo le pudo traer enemistades que lo llevaron a la muerte. Como tres años de estar en una corporación municipal dando la función de juez de policía. Muy querido por la población. Uy, cállese, hombre. Para que nosotros, pues como le digo, somos una familia muy unida, muy querida por nuestro pueblo, pues somos nativos de ahí. Y él, pues yo creo que él no tenía problemas, más que todo, pues él tenía que cumplir con la ley, con la ley. Como les digo yo, si nosotros como hermanos fallábamos y él nos llamaba, teníamos que ir nosotros a cumplir con él. El cuerpo de Selvi Maldonado fue retirado hoy de la morgue en San Pedro Sula y trasladado a San Marcos, donde es velado. Y mañana será sepultado en el cementerio de la localidad. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Le decíamos hace unos minutos sobre la muerte de un conductor de taxi en el barrio Barandillas, en San Pedro Sula. Algo similar ocurrió también esta tarde en Choluteca. Y más temprano, en San Pedro Sula, la mañana de hoy, un propietario de una agencia de encomiendas fue acribillado a balazos. Vamos con la información en detalle con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo. Efectivamente, el propietario de la agencia aduanera y del servicio de encomiendas, identificado como Mauricio Alejandro Herrera, de 49 años, quien según testigos, sujetos desconocidos a bordo de un vehículo tipo turismo y encapuchados, llegaron hasta el negocio de él, ubicado en el barrio La Guardia, 17 calle Primera Avenida. Le dispararon en reiteradas ocasiones y lo dejaron gravemente herido, por lo cual sus familiares lo trasladaron hasta una clínica privada, donde posteriormente falleció. Pero a continuación, escuchemos las palabras de Marlon Miranda, el portavoz de la Policía Nacional referente a este nuevo lamentable crimen que se registró en la zona norte del país. Sería en la primera avenida del barrio La Guardia, donde dos sujetos llegaron y le dispararon a esta persona. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció. De esa manera ya la Dirección Policial de Investigaciones se encuentra trabajando con la información que ha recabado en la escena y se está a espera precisamente del reconocimiento correspondiente para poder obtener todos los datos, tanto de la víctima como también de sus familiares. ¿El posible móvil? Bueno, hasta el momento se desconoce, se está analizando la escena y de esa manera se va a poder establecer, de acuerdo a la información que se puede obtener con los familiares, qué fue lo que pasó en este caso. Según la información preliminar, estas personas se conducían en un vehículo pick-up, doble cabina, ¿verdad? Y de ahí se bajaron estas dos personas disparándole, según la información preliminar que hasta el momento se tiene. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo cabe destacar que según los familiares de Mauricio Alejandro Herrera, de 49 años, él tenía menos de un año de haber emprendido su negocio en la agencia aduanera y de encomiendas, y lamentablemente este día le quitaron la vida. Ya las autoridades de medicina forense entregaron el cuerpo a sus familiares, y según los parientes, él estará siendo velado y le darán el último adiós en el occidente del país. Esto es lo que yo le puedo informar desde la zona norte del país. Yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado, en San Pedro Sula. Ramón Rojas, en Santa Rosa de Copán, nos reporta sobre el tema del diálogo sobre temas que tienen que ver con salud y educación. Ya sabe usted este diálogo que se instaló aquí en Tegucigalpa, pero que también se ha extendido a otras ciudades del país. Santa Rosa de Copán no es la excepción. Ramón Rojas, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Malgar. En efecto, se han instalado las mesas de diálogo de educación y salud en Ocotepec, el Empir y Copán. Hemos dialogado con la gobernadora departamental de Copán, quien nos detalla a continuación. Así es, muy contentos con la participación de diferentes actores de los 23 municipios del departamento de Copán, gobiernos locales, asociaciones de padres de familia, ONGs, cooperantes, iglesias, patronatos, gobiernos estudiantiles. Hemos podido realizar con éxito esta jornada en la cual hemos definido una ruta clara, una metodología que nos permita identificar esas principales aristas o principales factores problemáticas, como puedan llamarse, que la población está percibiendo en este momento acerca de los sistemas de salud y de educación. Sabemos que el diálogo que sentados en una mesa podemos encontrar y podemos tener esos puntos de coincidencia que nos permitan realmente desarrollar una verdadera ruta que pueda satisfacer y que pueda dar respuesta a la población. Estamos conscientes de que los retos son grandes, que las problemáticas de igual manera han sido en estos momentos por décadas, han venido desarrollándose de diferentes maneras, pero sabemos que tenemos una voluntad fuerte, una voluntad política también y sobre todo en este momento resaltar la voluntad de la población, de que esta conflictividad pueda ser resuelta a través de estos espacios. Bien, al menos unos 300 representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, maestros y también médicos han participado en las mesas de diálogo entre departamentos en el occidente de nuestro país. Con este informe yo retorno con usted, licenciado Edgardo Melgara. Buenas noches. Nuevamente los conductores de mototaxis hoy se tomaron el anillo periférico por la colonia Arturo Quesada, exigiendo la legalización del rubro. El Ministerio Público exhumará el cadáver del joven de 17 años que falleció en una protesta en Yarumel, a La Paz, el pasado 20 de junio. Bueno, primero verificar y levantar algunos indicios, porque recordemos que el Ministerio Público intentó realizar el levantamiento cadavérico de esta persona en el lugar de los hechos. Sin embargo, hubo oposición por parte de familiares y de pobladores de esta zona del país, puesto que se encontraban enartecidos por la situación que ocurrió en ese momento y se hará esta exhumación para extraer alguna información, algunos indicios relacionados al caso. Los miembros de una familia claman ayuda para reconstruir su vivienda que un voraz incendio la consumió ayer en la colonia Nueva Capital. Ayer se me quemó mi casa completamente, la otra. No nos habíamos terminado de recuperar de la primera cuando pierdo la otra. Gracias. Y lo único que les pido es que me ayuden con mi casa y pueden, porque yo no puedo y no sé de dónde voy a sacar dinero. En el tiroteo que ocurrió ayer en la residencial Honduras, donde una persona murió y otra resultó herida y que fue llevada al hospital Escuela Universitario, según las autoridades, su condición de salud es estable. Y ayer se intervino quirúrgicamente, a él se le realizó una esplenectomía que es para extripar el vaso, lo cual estaba dañado y él ya se encuentra estable en ese momento, él seguirá en observación y de acuerdo a la evolución con el manejo del tratamiento, posiblemente se le dé la alta médica este próximo fin de semana. Hoy se realizó una feria científica para mejorar los conocimientos de los estudiantes en el Instituto San José del Carmen y que participaron unos 20 centros educativos privados. Mañana será la premiación de los ganadores. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. En Casa Presidencial a esta hora hay una comparecencia de las autoridades de seguridad y defensa. Habla el ministro de Seguridad, Julián Pacheco. Nuestras autoridades tomarán las medidas para evitar que estos actos de violencia que estén planificados o que estén pensados hacer no se ejecuten. Varios negocios de la zona también han tomado medidas de contingencia, o sea, van a cerrar operaciones, para evitar daños en sus estructuras y riesgos a la vida de sus empleados y sus clientes. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, mediante comunicado público, nos ha pedido que los órganos de seguridad del Estado garanticen la integridad de los bienes y las personas. Y es una promesa que la vamos a cumplir. Vamos a hacer pruebas de la ley y el orden para que todo se lleve sin violencia. En ese sentido, las Secretarías de Seguridad y Defensa desplazarán, como siempre lo han hecho, a sus miembros para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los manifestantes, en todos los lugares designados por los cuales el pueblo hondureño no debe sentir temor. Pedimos a todos los militantes del Partido Libre y los del MEU que ejerzan el derecho constitucional a la manifestación pacífica, sin afectar los derechos de terceros. A la población en general se le garantizará el derecho a la libre circulación, por lo que no se permitirán acciones que atenten contra ese derecho. Además, se protegerán los bienes públicos y privados y la integridad de cada ciudadano sin ninguna contemplación. Somos un país respetuoso de los derechos humanos, que coloca el respeto a la vida y a la dignidad humana en el centro de nuestras acciones, para garantizar que se cumplan estos derechos. Esto incluye el derecho a la protesta pacífica. La libre movilización y la seguridad de bienes públicos y privados. La Fuerza Armada estará acompañando a la Policía Nacional en todos los lugares de Honduras para que nuestro pueblo pueda desarrollar sus actividades como ellos así lo estimen conveniente el día de mañana y cualquier otro día. Muy buenas noches, un placer y un privilegio poder dirigirnos a nuestro pueblo, como siempre lo hemos hecho, viéndoles de frente y como servidores del Estado de Honduras. Muchas gracias, muy buenas noches. Eran miembros de FUSINA quienes han dado un resumen sobre lo que ocurrirá mañana tras los anuncios del Partido Libertad y Refundación y también el movimiento estudiantil universitario de las diferentes manifestaciones. Edgardo, han solicitado que estas manifestaciones se hagan de manera pacífica y que tanto la Policía Nacional como también miembros de las Fuerzas Armadas se unirán mañana para darle protección a los bienes y también asegurar la libre circulación de los ciudadanos. Con esta información desde Casa de Gobierno, regreso con usted. Claudia, yo no estoy tan seguro en relación a lo que sí tiene planificado y lo que no tiene planificado mañana el Partido Libertad y Refundación. Entiendo que a manera de manifestación en calles, en vías públicas, solo de manera oficial está convocada una a las 4 de la tarde, mañana viernes, aquí en la capital, que inicia en los puentes a desnivel en el barrio La Guadalupe, a eso a las 4 de la tarde, con dirección al Parque Central, donde se tiene contemplado un concierto musical. No sé si hay una convocatoria oficial a otra hora en el transcurso de la mañana o de mediodía o de la tarde de mañana viernes. El Partido Libertad y Refundación, Edgardo, en las últimas horas ha girado algunas instrucciones sobre algunas manifestaciones. Una de ellas es mañana en horas de la tarde, como bien lo indica usted, pero también se han hecho girar bastantes movilizaciones o bastantes anuncios de movilizaciones para mañana entre 10 y 12 de el mediodía en la plaza Isis Obed. Esa es información que ha circulado por parte de alguna de las autoridades del Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, Edgardo, se prevé que también puedan haber o se puedan registrar algunas manifestaciones, porque algunos segmentos del Partido Libertad y Refundación, como también algunos miembros del movimiento estudiantil universitario, no han descartado que también se unirán a este tipo de manifestaciones, tomando en cuenta que mañana se cumple este décimo aniversario de esta sucesión presidencial. Pero, por el momento, Edgardo, solamente hay una convocatoria de cuatro, entiendo, de la tarde, por parte de los miembros del Partido Libertad y Refundación y de 10 a 12 en la plaza Isis Obed. Bueno, y en relación a ese anuncio oficial hasta el momento de parte de Libertad y Refundación, es que las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de Defensa han anunciado hoy, hace unos minutos, ahí en Casa Presidencial, que van a adoptar todas las medidas que sean necesarias para, entre otras cosas, hacer prevalecer la ley, que se va a respetar y van a garantizar la libertad de locomoción, en el dado caso que hay alguna manifestación que implique toma de vías públicas, y que para eso se va a desplazar la policía y los militares en los puntos que sean necesarios. Y han solicitado al LIBRE y al MEU realizar o ejecutar su derecho a la manifestación, y han solicitado que sea una manifestación pacífica. Pero no hay de manera oficial una convocatoria de LIBRE a una movilización más que la que está convocada para las cuatro de la tarde. De hecho, Claudia, aquí vamos a mostrar la agenda que el Partido Libertad y Refundación ha hecho pública en relación a hoy 27 y mañana 28 de junio. Es decir, esto es lo oficial. Que circulen en redes sociales otras cosas, ese es otro asunto. Pero de manera oficial, LIBRE tiene, por ejemplo, para mañana un homenaje a las y los mártires de la Resistencia Popular de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Esto va a ocurrir en la plaza de las y los mártires Isid Obed Murillo, contiguo al Aeropuerto Internacional Toncontin. Con la participación del expresidente Manuel Zelaya y la familia de los y las compañeras mártires en estos 10 años de lucha. Esa es la actividad de 10 a 12, concentrada en ese lugar, al sur de la capital. Luego, de 2 a 4 de la tarde, en la sede del Partido Libertad y Refundación aquí en la capital, se va a realizar una reunión con la Secretaría de la Mujer y la Juventud Libre. Luego, también, de manera simultánea, una reunión de colectivos de base, entenderíamos dirigentes de base de libre en el sector de Carrizal. Y luego el concierto, aquí nadie se rinde, a las 7 de la noche en la plaza central de Tegucigalpa. Levantamos un poco más, por favor, la imagen para mostrar que este es un documento oficial del Partido Libertad y Refundación donde hace referencia precisamente a esta agenda de actividades que lo publicó tanto en su cuenta de Twitter como en su cuenta de Facebook. Es auspiciado también por el Instituto de Formación Política e Ideológica del Partido Libertad y Refundación. Eso es, Claudia, de manera oficial lo que sí está programado para mañana viernes. No sé si tal vez las autoridades tienen alguna otra información, tal vez no oficial, pero sí a nivel de rumor, de especulación que haya circulado en las redes sociales y que por eso han enviado este mensaje esta noche, Claudia. Lo que decían ellos es que por los antecedentes que se habían registrado en torno a las manifestaciones del Partido Libertad y Refundación y que en este caso también tenían información que el movimiento estudiantil universitario también ejercería algún tipo de manifestación mañana 28 de junio, Edgardo, es que ellos desplegarán todo su personal, tanto la Policía Nacional como también las Fuerzas Armadas de Honduras. Eso explicaba Fusina para asegurar, dejaron muy en claro eso, para asegurar que la población estuviese o tuviese el respeto de la libre circulación para asegurar también los bienes y también hicieron claro énfasis, Edgardo, en que la misma empresa privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, les había solicitado el resguardo de los negocios aquí en todo el país, en la capital de la República como en todo el país. Decían también los miembros de Fusina, Edgardo, que precisamente por los antecedentes de algunas manifestaciones que se han tornado violentas es que ellos hacían el anuncio que no van a permitir ni la toma de vías públicas para asegurar la libre circulación de la población ni tampoco el daño a los bienes de la población o los bienes de la empresa privada o incluso hasta de la empresa pública. Edgardo. Sí, gracias, Claudia. Entenderíamos que no debería de haber otra actividad paralela a las que efectivamente el Partido de Libertad y Refundación está anunciando de manera oficial, como las que le he leído hace unos minutos que han aparecido en la cuenta de las redes sociales y que han enviado, por supuesto, a los medios de comunicación. Eso es lo que se tiene planificado de manera oficial para mañana viernes 28 de junio. De hecho, les hablaba también de la convocatoria a manifestación. Bueno, la mostramos a continuación también. Es esta movilización programada para mañana viernes 28 de junio a las 4 de la tarde desde los puentes de la Guadalupe, aquí en la capital, hacia el Parque Central, donde luego se hará un concierto musical a partir de las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Más temprano, en el noticiero de mediodía, damos la noticia en relación a algunas actividades que hoy desarrolló el Partido de Libertad y Refundación, que efectivamente se hicieron en la plaza Colprosuma, aquí en la capital. Se denominó el Foro Internacional a 10 años de lucha para conmemorar la salida de la presidencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Hoy hay conferencias, mañana hay actos culturales y se va a colocar una ofrenda en el lugar donde cayeron los mártires. Nuestra gente está movilizada en todo el país, o sea, si eso es lo que quiere que le conteste, hay movilizaciones en todo el país por educación, por salud, por los peajes, por la devaluación de la moneda, por los combustibles, porque ya no pueden cubrir los gastos de su vida, el costo de la vida se ha subido demasiado. La gente está movilizada contra la dictadura, eso sí, debemos de estar claros. Bueno, Honduras está en una situación muy grave y el golpe supuestamente lo dieron para que se mejoraran las cosas, según ellos. Y los indicadores de mi gobierno son los mejores de la historia, económicos, sociales, sobre aspectos de derecho y democracia. Sin embargo, el golpe de Estado ha destruido las posibilidades de encontrarle salida y ellos han fracasado y tienen que reconocerlo. Muy bien, han circulado, como les decía, muchos rumores sobre lo que podría o no ocurrir mañana viernes, pero no vamos a dar cuenta de eso porque no es nada oficial. Lo que sí es oficial es lo que hemos mostrado aquí en el noticiero, que el mismo Partido Libertad de Refundación se ha encargado de informar a través de sus redes sociales y de comunicados que ha enviado a los medios de comunicación. Y lo que sí también es oficial es lo que ha anunciado hoy la autoridad que no va a permitir que se impida la libertad de locomoción de tránsito en las calles, avenidas, carreteras del país. Y que han hecho un llamado al Libre y al MEO para que realicen su derecho de manifestación, pero una manifestación pacífica. Entre lunes y hoy jueves hemos consultado a dirigentes de partidos políticos, analistas del acontecer nacional sobre lo que debería o no ocurrir mañana 28 de junio. Aquí algunas opiniones. Lo que no debe ocurrir es violencia. Es atropello al pueblo, a la empresa privada, a la empresa pública. Y lo que debería de ocurrir es que los directivos del Libre le presenten al gobierno un verdadero plan de desarrollo. Porque hasta el momento no se ha hecho. Hablan de constituyente y como dice un buen amigo, en el Congreso hacen berrinche que en vez de lanzar ideas, lo que lanzan son petardos y bojetadas. Esta es una conmemoración de un pueblo que repudia al golpe de Estado militar que nos ha llevado a violencia, a pobreza, a miseria, a una dictadura, a un usurpador. El pueblo debe de pronunciarse en contra de esta dictadura y debe de manifestarse, de expresarse. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Qué es lo que no debe de ocurrir? Que vuelvan nuevamente a reprimir las botas militares, que vuelvan nuevamente a disparar, que vuelvan a derramar sangre de hondureños, que lo único que están planteando es una patria libre. Rescatar la patria y colocar un Estado a favor del pueblo. Esa es la lucha que ha planteado Libre, como partido, y el pueblo en resistencia. Bueno, lo que no debería de suceder son acciones violentas, actos vandálicos, enfrentamiento con la policía, tomas de carreteras. Eso sería lo ideal, que las manifestaciones fueran pacíficas, fueran respetando el derecho de los demás a la circulación, respetando la propiedad privada. Pero lamentablemente no soy optimista de que las marchas y las protestas de mañana vayan a ser pacíficas. Estas protestas del Partido Libre siempre derivan en actos violentos, en tomas de carreteras, en enfrentamientos con la policía. Y no es cierto que sea gente infiltrada, es gente de Libre que está entrenada para enfrentar a la policía, para tomas de carreteras, para realizar saqueos, actos vandálicos y todo ese tipo de actos ilícitos. No son gente ajena al Partido Libre, son gente de ellos. Eso es lo que va a suceder. Ellos han dicho que van a tener unos foros y unas cosas, pero eso es lo de menos. Lo que sí preocupa a todos los hondureños son las manifestaciones que ya las han anunciado en distintas partes del país, en Teucigalpa, en Choluteca, Comayagua y toda la costa norte donde ellos realizan tomas de carreteras, protestas. Así que aquí lo que toca es el llamado a las fuerzas del orden, la policía, la policía militar, las fuerzas armadas para que mañana desde tempranas horas se desplieguen en todo el territorio nacional, en los puntos que ya se conocen, que son puntos donde ellos hacen las protestas para que mantengan la libre circulación. Como todos los días, mandar un mensaje de paz, de conciliación, de civismo, donde al final entendamos que trabajamos por una Honduras que está dando a conocer al mundo entero, que madura, que hace los cambios y toma las decisiones que de alguna manera afianzan la democracia y que está orientada a buscar modelos que respondan a una sociedad más justa de oportunidades para todos. Creo que todos tenemos un gran compromiso en este proceso, hay manifestaciones que de alguna manera tienen sustento, que deben de seguir dando a conocer la voz del pueblo con respecto a sus inconformidades, pero tenemos que tener cuidado con los mensajes que nosotros damos al exterior. Ya en este momento, Eduardo, tenemos alrededor de 300 millones de dólares prácticamente en pausa por estas situaciones que se están presentando en el país, que lógicamente van a tener un efecto muy importante en lo que es la posibilidad de inversión que se está programando para este año. Así que yo espero que los políticos, en general, la sociedad que de alguna forma se manifieste en las calles, la celebración que eventualmente pueda hacerse este año, se maneje con la mayor madurez posible, entendiendo que al final estamos defendiendo, estamos protegiendo lo que es la imagen de un país que está tratando de salir adelante. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos hoy la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ante los acontecimientos que vive el país, le ha solicitado al gobierno de la República que extienda una prórroga para 30 días para realizar el primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta. En cuanto a esta tormenta tropical que se encuentra al sur de México y que se está moviendo lentamente hacia el oeste-noroeste, se trata de la tormenta tropical Alvin, la primera registrada en esta temporada ciclónica en el Pacífico, conozca bien su trayectoria, alcanzó vientos máximos sostenidos de 105 kilómetros por hora en esta tarde. ¿Cuál es su movimiento? Esa es la trayectoria hacia el oeste-noroeste, se va a mantener de acuerdo a estos pronósticos todavía como tormenta tropical para la próxima jornada y luego la tendencia es a que se degrade a depresión tropical. La velocidad es de 22 kilómetros por hora, así que vamos a estar pendientes. Volviendo a las temperaturas en el territorio nacional, tendremos temperaturas cálidas, en Roatán no es la excepción, con los cielos poco nublados, temperaturas que superan los 30 grados en Comayagua y quizás en sectores montañosos estas probabilidades de lluvias, tendremos nubosidad en Copán, en el occidente del país donde se esperan los mayores acumulados, las temperaturas mínimas agradables de 17 y 18. En la Mosquitia Hondureña tal vez en sectores al sur de Puerto Lempira se registren algunas precipitaciones con los cielos poco nublados. En la Esperanza sí se esperan las temperaturas más frescas, 11 y 12 como mínima y apenas ascenderá a los 25 y 26 y también las probabilidades de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En el sur condiciones cálidas, los cielos poco nublados a despejados con máximas de 35 y 36. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. La noticia positiva es presentada gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía con las mejores promociones de medio año. César Quintanilla conocido por su compromiso con el cambio climático, el medio ambiente, la meteorología. Ha presentado en Alemania su obra Descubre la verdad sobre el cambio climático. Cuento en el que detalla los perjuicios del cambio climático en el mundo y en Honduras, por supuesto. Esta es la información. El cuento Descubre la verdad sobre el cambio climático está destinado a niños y jóvenes de Honduras para que conozcan sobre este fenómeno. En él, César Quintanilla, autor de la obra, detalla la historia de un niño en una comunidad rodeado de frondosos árboles y caudalosos ríos que poco a poco desaparece como efecto del cambio climático. Esta obra fue presentada en la ciudad de Bonn, Alemania, con el auspicio de la Fundación Empresa y Clima de Barcelona y la empresa Proyectos Inteligentes de la ciudad de Bonn. Queremos que este proyecto y que la información y la comunicación especialmente con los niños va a ser un gran suceso. Muchas gracias. La obra está publicada inicialmente en los idiomas inglés y español. Es un libro que impresiona mucho y sobre todo parece que llama la atención a los problemas y lo que se podría hacer para combatir el cambio climático y la responsabilidad de cada uno individualmente no solo que dependa de los gobiernos sino que cada uno tiene su responsabilidad podría y debería hacer algo. Honduras es uno de los países afectados por el cambio climático asegura la directora de la Fundación Empresa y Clima de Barcelona quienes visitaron Honduras para conocer de primera mano esta realidad. Una iniciativa como este libro valía la pena padrinarlo porque es muy importante y necesario para los hondureños que son los que realmente van a salvar el planeta en un futuro muy próximo. Para mí esto es un proyecto muy importante y creo que de hecho es muy muy importante que todos colaboremos y demos soporte a este cuento para concienciar a aquellas personas que necesitan aprender cómo vivir mejor. César Quintanilla es un reconocido líder del cambio climático en Honduras y colaborador de Televicentro quien con su cuento descubre la verdad sobre el cambio climático para escolares pone en alto el nombre de Honduras. Evelyn Pérez noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con las mejores promociones de medio año. Dirigentes del Partido Nacional y también del Partido Libertad y Refundación se han reunido hoy en el Banco Interamericano de Desarrollo BID con representantes del grupo de cooperantes G16 en el país para hablar de las reformas electorales. Yo diría que es una reunión informativa en la que ellos consultan cuál es la posición del partido sobre reformas electorales, cuál es la posición del partido sobre elección de las nuevas autoridades del Tribunal y del Consejo y varias preguntas de varios embajadores sobre la posición del Partido Nacional de Honduras de cara a las próximas elecciones. Se les explicó que el Partido Nacional de Honduras está dispuesto a aprobar cuanto antes reformas electorales sustantivas y también a elegir cuanto antes los miembros del Tribunal y del Consejo Electoral. Yo diría que fue una reunión informática de muy buenos resultados donde hubo intercambio de opiniones de los embajadores de los países del G16 y de parte de nosotros como Comité Central. ¿Cuál es la principal inquietud que usted pudo percibir de los integrantes del G16? ¿Cuáles son las reformas electorales? ¿Cuándo se van a aprobar? ¿Y cuándo se van a elegir los miembros del Tribunal y del Consejo Electoral? Expuesto nuestra posición el Partido Nacional se niega a hacer reformas electorales no las hace porque no quiere hacen pactos los firman y no los cumplen en el 2013 Juan Orlando Hernández firmó un compromiso en el que el que ganara se comprometía a hacer reformas electorales en el 2014 han pasado cinco años desde el 2014 y no ha habido ni una tan sola reforma electoral explicamos que también en el Congreso durante la inauguración de la tercera legislatura en el 2017 se comprometió ordenó a su bancada que hicieran reformas electorales no se hizo al sol de hoy no hay todavía y no se hacen porque no quieren hemos explicado que nosotros no somos los responsables no controlamos la agenda no controlamos la junta directiva y somos apenas 30 votos de 128 128 menos 30 98 para hacer reformas solo se ocupan 86 no las hacen porque no quieren y hemos expuesto que nosotros vamos a seguir nuestra posición de insurrección legislativa hasta que no se respete la constitución de la república haciendo los nombramientos que por ley corresponden y hasta que no se hagan reformas electorales sociedad civil socializa reformas electorales con partido liberal y enfatizan criterios técnicos sobre el financiamiento de las campañas políticas se prioriza en varias reformas para evitar conflictos como los ocurridos en el último proceso electoral nosotros estamos hablando de un código electoral obviamente que comienza con la aprobación de lo que será la ley del consejo nacional electoral y del tribunal electoral pero también creemos que es importante que le entremos al tema del financiamiento a la política desde nuestra perspectiva la raíz de todos los males tiene que ver con el financiamiento creemos que hay que definir criterios técnicos y de idoneidad el tema del censo electoral el tema de ciudadanización de mesas nosotros seguimos creyendo el tema de segunda vuelta y lo seguimos proponiendo como lo hemos venido haciendo en los últimos años autoridades del partido liberal consideran fundamental aprobar estas reformas a corto plazo esas reformas electorales ustedes deben aprobarlas antes de los próximos seis meses no obliguen al pueblo hondureño no lo sometan a agudizar la multicrisis que vivimos obligándolo porque ustedes no han tenido la voluntad política necesaria a ir de nuevo con las mismas reglas y las mismas leyes a las próximas elecciones pero la sociedad civil hace énfasis que estas reformas no son suficientes para solventar la crisis post electoral con la siguiente sugerencia sabemos que las cabezas van a ser políticas pero dejen el resto de la estructura debidamente tecnificada otro elemento que nos preocupa de sobremanera y que ya los políticos están haciendo sus negociaciones es el tema de justicia electoral tienen que ser profesionales del derecho con la capacidad con el conocimiento en materia jurisdiccional pero también con un sentimiento orientado más a la imparcialidad estos análisis se continuarán realizando con otros sectores involucrados para buscar consensos de las reformas electorales necesarias a aprobar Manolo Escoto Noticieros Noticieros hoy mismo crecimos Dios y dejamos todo en tus manos en la zona oriental se instauran las mesas técnicas del diálogo establecidas por el gobierno de la república para solventar la crisis de salud y educación contando con la presencia de sociedad civil iglesias empresarios de donde se espera la recopilación de las diferentes propuestas para hacerlas llegar al gobierno y de esta manera comenzar con el tema de transformación en salud y educación todos estamos de acuerdo que necesitamos mejor salud mejor educación y eso es lo que el presidente de la república quiere entonces hoy hemos invitado a la gente de la plataforma gente de los padres de familia gente de los patronatos gente de la cámara de comercio en fin todos los que debemos participar para hacer las propuestas de la inversión que se tiene que hacer tanto en salud y en educación desde la zona oriental para noticieros hoy mismo les informó Kenia Cáser las acciones de protesta por parte del sector magisterial continuaron este día en la ciudad puerto de la ceiba y en esta ocasión en un lugar estratégico claro hoy cambiamos de lugar porque era necesario y seguiremos creando estrategias mientras esto dure y mientras esto esté pero la meta es que esto se termine lo más pronto posible de manera que necesitamos que el estado haga su parte resuelva la problemática y que lleguemos a un punto de encuentro hay tanto que hablar los docentes paralizaron el tráfico en la carretera sea 13 a la altura de la colonia marisol y aseguran que las acciones continuarán el día de mañana en la ceiba naun monje noticieros hoy mismo esto es lo último en noticias mailin coto en san pedro zula buenas noches mailin buenas noches licenciado melgari es que la fuerza nacional antimaras y pandillas ha capturado a cuatro personas en distintas operaciones la portavoz pues nos amplía dónde y por qué delitos efectivamente licenciada mediante diferentes operaciones en la zona noroccidente del país la fuerza nacional antimaras y pandillas este día le ha dado captura a varias personas vinculadas a diferentes estructuras criminales es así que en lo que es el centro se le ha dado captura precisamente a un miembro activo de la banda Los Solanchanos identificado como Edwin Alexi Benítez Heraso alias El Chele a quien se le ha decomisado 15.800 lempiras producto del cobro de la extorsión el cual lo realizaba mediante amenazas a muerte e intimidación a todo lo que es el sector comercio en el barrio El Centro asimismo en otra operación se le ha dado captura a un joven menor de edad de 16 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias La Vaca miembro activo de la pandilla 18 a quien se le ha decomisado una escopeta y varios casquillos cabe mencionar que esta escopeta iniciará una nueva línea de investigación para determinar si está vinculada a diferentes actos delictivos en la zona norte del país también ha sido capturado Pablo Iván Cruz Guevara alias Perro Fiel quien es miembro activo de la pandilla 18 detenido en el municipio de La Lima vinculado al delito de la extorsión y quien tiene también varios años de ser parte de esta estructura criminal con esto la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reitera el compromiso que tiene con la población de liberar los diferentes barrios y colonias del accionar de las estructuras criminales bueno muchísimas gracias y un cuarto detenido pues fue capturado en el sector de Omoa con droga también con arma municiones y pues este pues no será presentado aquí participó Fusina y está con el alias El Manchado es lo que les puedo informar vuelvo con usted les decía hace unos minutos que los empresarios han solicitado primero la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa luego se ha formalizado a través de una nota dirigida al presidente Hernández por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se ha solicitado una ampliación una prórroga de 30 días para el primer pago a cuenta este es el mensaje que envió la Cámara de Comercio el presidente de la Cámara de Comercio aquí en Tegucigalpa el señor Gui de Pierfeo en vista de los acontecimientos que vive el país Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa pide al gobierno de la República y al Congreso Nacional también que extienda una prórroga para 30 días adicionales para realizar el primer pago a cuenta del impuesto sobre la renta la empresa privada posteriormente envió formalmente hoy jueves una solicitud para que aprueben esta prórroga de al menos 30 días en el primer pago a cuenta que vence este próximo 1 de julio debido a que decenas de emprendedores no pueden cumplir ante las recientes protestas y saqueos de negocios que han desplomado las ventas los pagos a cuenta son pagos anticipados al impuesto sobre la renta y se realizan en tres cuotas con plazos al 30 de junio 30 de septiembre y 31 de diciembre en San Pedro Sula Jason Maldonado Jason Buenas noches licenciado Edgardo Melgar televidente de noticieros hoy mismo lo que no puede faltar en la Expo Juniana 2019 es la gastronomía Brian Carvallo para que nos dé más detalles que es lo que pueden encontrar aquí los sanpedranos al momento de disfrutar de la Expo Juniana 2019 Muy buenas noches a todos los televidentes buenas noches compañeros pues nosotros somos Rancho La Roca es uno de los restaurantes icónitos de esta Expo Juniana 2019 estamos aquí a partir de desde que iniciamos la feria hasta el domingo y contamos pues con lo típico de la feria que es la carne asada tenemos como pueden ver pollo, carne, chuleta pollo, chorizo y nuestra especialidad que son los chorizos tenemos muchas especialidades tenemos el pollo barbaco el pollo habanero el pollo ahumado la verdad que la gente viene, nos busca la gente tenemos mucha afluencia de personas porque sabemos la calidad de carne que vendemos en este momento estamos observando esta es la especialidad de la casa la que tiene el caballero aquí para que nos diga precios accesibles de todo el cliente que vende aquí a la roca comerse una carne ya le viene con chorizo incluido pero se caracteriza la roca aquí en el porcento por la calidad que tiene la pasto cliente de todos los años platillos apetecibles licenciado Edgardo Melgar televidente de noticieros hoy mismo bueno en la especialidad son los chorizos como les decía anteriormente tenemos muchos tipos de chorizos tenemos como están probando que es el chorizo habanero que es el más picante tenemos el chorizo ahumado tenemos el chorizo también de cerdo son muchos la gente los busca la gente los prefiere la gente ama nuestros chorizos ama nuestras carnes todos los años hay gente que viene del exterior del país tenemos gente que viene desde Guatemala solo para probar nuestras carnes la verdad que son una de las especialidades de Expo Centro muchísimas gracias a Brian Carballo quien es representante de uno de los importantes restaurantes aquí en Expo Juniana 2019 han llegado una gran cantidad de familiares de personas familias de diferentes puntos de nuestro país vamos a comenzar con esta familia ¿desde donde han venido ustedes? buena noche ¿desde donde han venido ustedes? Santa Rita de Oro ¿quién viene hoy? bueno con toda la familia y con ellos que nos visitan de Bozo Massachusetts andan visitándonos ahorita aquí por ahí ¿hondureños que viven en Estados Unidos que han venido a disfrutar hoy? bueno mi hija es hondureña ellos son colombianos bueno importante han venido a disfrutar muchas gracias y también vamos a conversar con don Ernesto Pumpo ya para cerrar nuestro contacto hoy se han venido todos los rockeros también don Ernesto buenas noches buenas noches Ricardo si realmente aquí en la área del sabor de Expo Centro 2019 esperando ya el concierto de los Diablos Negros esperamos invitando a todos los rockeros el día de hoy aquí a Expo Centro que va a haber un excelente concierto para que todos los rockeros se diviertan el día de hoy aquí estamos a tiempo muchas gracias don Ernesto Pumpo quien es el director de la Expo Juniana 2019 licenciado Edgardo Melgar televidente de Noticeros hoy mismo al ritmo de Diablos Negros hoy y con la gastronomía de la Expo Juniana 2019 yo retorno con usted a Estudios Principales hacemos un contacto en esta capital con Alex Laines importante evento patrocinado por Televisentro Alex Buenas noches licenciado Edgardo Melgar hoy el lanzamiento Televisentro nuevamente tirando la casa por la ventana y me acompaña la licenciada Ana María Villera de Cafati vicepresidente de Televisentro y emisoras unidas sea usted quien nos da esas buenas nuevas que se está celebrando hoy con esas pantallas al estilo Hollywood esto es parte de la gran celebración de los 60 años de Canal 5 y como siempre innovando con este contenido maravilloso es realmente el lanzamiento del contenido de la serie de Luis Miguel que se transmitirá a partir de agosto por Canal 5 nos sentimos muy felices de tenerlo aquí porque dicen que usted va a cantar en el karaoke vamos a intentarlo pero el que si sabe cantar licenciada es Isan Yunas el que interpreta la serie de Luis Miguel en su niñez así es un muchacho maravilloso el cual realmente ha sido esta la plataforma para lanzarlo al éxito y ha sido tan gentil de venir a acompañarnos en esta maravillosa celebración además de eso imagínese tenemos invitados especiales y nuestros clientes maravillosos que siempre nos apoyan muchísimas gracias como lo dice la licenciada Ana María Villera de Cafati vicepresidente de Corporación Televisentro y Emisoras Unidas nos acompañan personalidades y los patrocinadores los clientes de Corporación Televisentro Mauricio Dávila gerente de comunicaciones y publicidad de Claro ¿qué significa pues para la compañía que usted representa ser uno de los patrocinadores que hacen que Arrive Hoy y San Junas pues estamos muy contentos con esta gran inauguración esta gran fiesta para darle apertura a esa serie es una serie bastante esperada tuve la oportunidad de verla y créanme que los pone pelos de punta conocemos varias facetas del artista Luis Miguel y en esta ocasión pues Claro y Televisentro ofreciendo el mejor entretenimiento para todo el pueblo hondureño así que Claro uno de los artífices de Corporación Televisentro de que Isan Junas esté en Tebus y Gal así es totalmente traímos a uno de los actores principales de la serie Isan Junas que protagoniza Luis Miguel cuando estaba pequeño y pues él estará el día de hoy con nosotros en esta gran fiesta cortando la cinta de inauguración a esta serie que se viene en Televisentro muchísimas gracias a Mauricio Dávila gerente de comunicaciones y publicidad de Claro pero vamos a hablar con las personas encargadas del mercadeo aquí en Televisentro Anny Cárcamo coordinadora en marketing de Corporación Televisentro ampíguenos más en detalle de lo que estaba aconteciendo hoy bueno este año es un año muy importante porque Canal 5 cumple sus 60 años y esa era una oportunidad de celebrarlo y también este año traemos la producción internacional exitosa de Luis Miguel la serie entonces teníamos que abrir esta producción con una gran fiesta una celebración y es por eso que invitamos a los amigos de Canal 5 para poder hacer para poder reunirlos acá y que disfruten de toda esta emoción que nosotros tenemos por tener esta gran producción así que la invitación a la población hondureña en 60 años no ha cambiado de canal sigue en Corporación Televisentro y nuevamente pues agradeciéndole con este tipo de eventos si nosotros creemos que Canal 5 es algo icónico de la población es un mensaje potente el que estamos dando donde durante 60 años podrán haber cambiado muchas cosas pero la preferencia de los hondureños está en Canal 5 muchísimas gracias a Ani Cárcamo representante de Mercadeo de Corporación Televisentro licenciado Ricardo Melgar con este informe retornamos con ustedes estudios principales de noticieros hoy mismo esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches y que estén bien gracias gracias gracias